Música 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 Empecé a jugar cuando tenía 6, 7 años Desde mi niño en mi barrio me gustaba jugar con mis amigos Pues era 5, 7 años Música Pues era un pueblo maliado Me gustaba siempre estar en el campo que está cerca de mi casa, para jugar fútbol y convivir como familia. Éramos una familia muy grande, entonces convivíamos como Sprintz. Sí, bueno, vivimos en un pequeño país, vivimos en un edificio. Fue muy bien, muy bien. Mi familia era muy grande, y mi familia era muy divertida. Fue muy divertido. Un sueño, para conseguir un sueño. Yo creo que lo más importante de los sueños, y más cuando uno está niño, es siempre creer que son alcanzables. Todo sueño es alcanzable, nadie puede tenerlo a uno en los objetivos que uno se propone desde niño. Y lo más importante es luchar por ellos. Nadie más va a luchar por los sueños que nosotros mismos tenemos. Tenemos que luchar por lo que uno quiere. Sí, para que uno quiere decir. Primero, hay una desista. Tus sueños con los sueños, o que uno quiere decir que uno quiere decir que uno quiere decir que Dios quiere. Y por encima de una forma de vivir que uno quiere decir que uno quiere decir que uno quiere decir que yo quiere decir que Dios quiere decir que es muy difícil. Seguir, vuelve a ser muy difícil y que uno quiere decir que el sueño de la vida. Esa期待, que podemos vivir, y por ahí, que nos cubra. Tras un sueño que el sueño, sin ti el sueño que va a la vida. Siempre luchan, que mantengan los estudios, que el estudio siempre es muy importante, y que luego como deportes hay muchos, el fútbol es uno de ellos y saca a la mente de otras cosas, pero siempre es importante el estudio. Gracias.